¡Hermando Navarro! ¡Atiéndanos, por favor! ¿Y ahora qué diablos quieren conmigo? Sabemos que nos está escuchando, así que ponga atención. Con nosotros se encuentra alguien que quiera hablar con usted. Si se asoma cualquiera de las ventanas, sabrá de quién se trata. No, no lo hagas. No obedezcas. Déjame, Fernando, déjame. Tenía que ser ella. ¿Por qué diablos no se puede quedar quieta? ¡Armando! ¡Armando, por favor, escúchame! ¡Armando, nada tienes que hacer allí! Ya hablé con las autoridades y le expliqué que tu presencia en esta casa nada tiene que ver con la supuesta complicidad entre tú, Dinora Rosales, y Fernando Escandón. Ellos no pueden involucrarte en sus delitos. Así que, por favor, baja, Armando, y resuelve de una vez por todas tu situación. ¡Armando! Escuchen a esa estúpida traidora. Debe estar hablando pestes de nosotros. Claro, para que ella y Armando queden libres de toda culpa. Pero me va a escuchar y si no le cierro la boca a punta de tiros. No vas a hacer nada. No está diciendo más que la verdad. Ellos no son inocentes. Porque de una u otra forma se ensuciaron las manos con nosotros. O me equivoco, ¿sí o no? ¿Qué piensa que puede ganar involucrándonos en este asunto tan cochino, Dinora? Si no actúa prudentemente, vamos a terminar todos en el mismísimo diablo. Y entonces no vamos a poder ayudarnos. Deje tanta frustración, Dinora. ¿Qué? ¿Qué demonios haces aquí? ¿No te das cuenta que lo único que haces es empeorar las cosas? Te ordeno que regreses a la casa y que me esperes allá. Armando, tú no estás en condiciones de ordenarme nada. Soy tu esposa y debo estar a tu lado. Armando, baja inmediatamente. Armando, si sigues empeñado en continuar al lado de Dinora y de Fernando, cometerás el peor error de tu vida. Entiéndelo. Bajaré. Pero no para entregarme a las autoridades, ni mucho menos. Exigo hablar con el oficial encargado de la operación. Y hablarás con él, Armando. No te preocupes. Si sales en paz y dispuesto a colaborar, respetarán tus derechos. Baja, por favor. Acérquese, por favor. ¿Por qué se acerca tanto? Se está exponiendo que le acaben a plomo. Él sabe muy bien lo que hace. Él está solo y Armando Navarro no va a disparar si está su esposa de por medio. Este es el momento justo que estábamos esperando. Me favorecerá tanto a mí como a ustedes. ¿Quiere explicarse mejor? Es muy sencillo. Yo voy a poder aclarar mi situación y a la vez podré exponer sus exigencias. Tienes que ser muy claro, Armando. Ya sabes la cantidad que estamos exigiendo, cómo deben entregárnosla, de qué manera tienen que dejarnos salir para no exponer la vida de Juan y de Gabriela. Lo explicaré detalladamente. Esperemos que todo salga bien. Momentico, Armando, no me pensará dejarlo solo. No seas gallina, Memo. Hablaré con el oficial y regresaré en un momento. No, no, no. ¿Qué tal, don Armando, que no lo dejen regresar? No, no, no. Yo no trabajo con esta gente. Además, si yo me metí en esta colada, fue por puro accidente, don Armandito. Así es de que yo prefiero acompañarlo. Alguien tiene que vigilar a estos dos. No, un momento, señora. Es que yo no trabajo con ustedes. Mi deber es estar al lado, don Armandito. Déjalo que se largue. No vamos a rogarle ayuda a semejante pelmazo. Memo, ven conmigo. Sí, señor. Usted y el hombre que lo acompaña suelten las armas. Lo siento mucho, inspector. Pero mientras no solucionemos las cosas, nosotros no soltamos nada. Primero hablamos. Insisto en que no tenías por qué venir a este lugar. Pero ¿qué le vamos a hacer si ya estás aquí, mi amor? Vamos a ver si tu presencia nos ayuda a solucionar las cosas. O nos termina de hundir y nos lleva al diablo. Esta suma tan escandalosa esperan recibir por liberar a Juan Reyes y a doña Gabriela. En efectivo. Y en billetes no muy grandes. Cuando lo tengan en sus manos, saldrán inmediatamente de la hacienda y los dejarán libres a 15 minutos de aquí. No es una propuesta muy confiable que digamos. Yo simplemente cumplo con transmitirle sus exigencias. Eso sí, de antemano le advierto. Yo no tengo absolutamente nada que ver en este asunto porque no soy partícipe de lo que está sucediendo. No tienes que explicárselo, Armando. Ya les dije de una y otra manera que tu presencia en este lugar es accidental. Yo soy uno de los mejores amigos de Fernando. Eso no lo voy a negar. Pero quiero que le quede claro. Yo no tengo ningún vínculo con Dinura Rosales. Yo ni siquiera sabía que se estaba escondiendo en esta casa porque de haberlo sabido, ni siquiera me hubiera acercado por estos predios. ¿Por qué vino entonces, señor Navarro? Fernando me llamó anoche. Me dijo que tenía problemas y que quería hablar conmigo personalmente. Claro está, yo atendí su llamado como lo hubiera hecho cualquier persona. Y por eso me había envuelto en este lío. Pero yo no tengo la culpa. Se lo puede preguntar a él para que se lo confirme. ¿Qué pasará si los señores Reyes se niegan a entregar esta suma? Yo no creo que se nieguen. Pero consúltelo con ellos. Yo tengo que regresar a llevarles una respuesta. Nosotros les daremos la respuesta desde aquí. De manera que usted no tiene por qué regresar. Debo hacerlo. Ellos me están esperando. Armando. Armando, no vas a regresar allá adentro, por favor. Tú no tienes ninguna obligación con Fernando y mucho menos con Dinura. Armando, vamos a la casa. Vamos. Le tocará irse sola a doña Rosario porque su esposo tiene que acompañarnos. ¿De qué está hablando? ¿Qué clase de trampa es esta? No, no, no. No es ninguna trampa, señor Navarro. Simplemente no lo podemos dejar marchar así como así sin antes aclarar su situación en este caso. Tranquilo. Más clara no puede estar. ¿Por qué creen que me ofrecí ser intermediario entre ustedes y ellos? No, señor. A mí no me va a involucrar en delitos ajenos. No, 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 no se acalore, señor Navarro. Si no debe nada, no tiene por qué temer. Pues lo siento muchísimo. Pero usted a mí no me va a detener. Tampoco me puede obligar a que lo acompañe donde usted se le dé la gana. Lo siento mucho. Armando, clávate. Nos vamos aquí ahora mismo. Armando. Vamos. Memo. Obedezca, señor Navarro. Es inútil que intente marcharse sin autorización. Yo no necesito ninguna autorización de nadie porque yo no soy ningún delincuente ni tengo asuntos pendientes con la justicia. Yo ya di de las debidas explicaciones. ¿Eso es suficiente? No lo es. Y por favor, le pido que se calme. Yo no tengo por qué aclararle nada. Se equivoca, Armando Navarro. Tiene mucho que aclarar. O se olvida lo que nos hizo a nosotros, especialmente a mí. Usted a mí no me dirija la palabra. La única forma como me gustaría verlo es muerto. Y por eso contrata a esos matones, ¿no? ¿Para que quieran matarme en reiteradas oportunidades? ¡Eso es una falsedad! Sí. Yo no necesito contratar matones para resolver mis asuntos personales. ¿Ah, no? ¿Y de dónde salieron Gerson y Rubinsky? Ese par de maldacidos que intentaron secuestrarnos a Jimena y a mí confundiéndome con Franco. No niega que ha estado empeñado en eliminarlo por culpa de sus enfermos celos. Bueno, ya, Oscar. Dejen esto, por favor, Franco. No, Sara, tenemos todo el derecho a reclamar antes de que este tipo se escape y se salga con la suya. Está muy claro que está involucrado con Fernando y Dino a Rosales. Las pruebas es que unos meses atrás le dio alojamientos a criminal en una de sus propiedades. Sí, él siempre estuvo de acuerdo con Fernando. Eso es muy cierto. ¿Por qué no cierran la boca a partida de desgraciados? ¿Tienes miedo que digamos la verdad, Rosario? ¿Por qué no cuentas todos los desastres que hizo este tipo por los celos que sentía contra mí? Armando, te están provocando. ¿No les prestes atención? Vámonos. ¿Que no? No nos marcharemos. Nos vamos a quedar. Porque este asunto yo lo voy a resolver de una vez por todas. Yo no voy a quedar como un soberano cornudo por culpa de este piojoso miserable sacerdote de ganada. ¡Cranco! 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 ¡No lo voy a negar! Yo intenté acabar con su vida una y otra vez. Y si me valí de mis hombres fue simplemente porque yo no me quería ensuciar las manos con un bicho tan apestoso como usted. Pero esta vez lo voy a hacer. A ver, no me va a temblar la mano. Lo voy a matar así me toque pasar el resto de mi vida en la cárcel. ¡Cranco! 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 No se llama conmigo, señor. Desde el momento en que ella se casó con usted yo no le puse un ojo encima, imbécil. Y no es mi culpa si me persigue por todos lados. ¡Cállese infeliz! ¡Eso no lo vuelvo a repetir nunca! ¡Hasta aquí llegó, Franco Reyes! ¡Hasta aquí llegó! ¡No! Me dijiste Rosario Yo te quiero Y la noche fue testigo De nuestra pasión Rosario Caminamos Solo el fuego Rosario Pero nadie, nadie Pudo amarte Como yo Amarte como yo Amarte como yo Amarte como yo Rosario Amarte Como yo